¡Hola, hola Kitty Cats! ¿Cómo están? Por aquí Anika y bienvenidos a un nuevo video. Y mis Kitty Cats, ustedes bien saben que yo no me puedo resistir cuando sale algo en tendencia a buscar su peluche y a intentar abrirlo a ver qué nos conseguimos dentro. Me metí en una de las páginas prohibidas, una de las páginas en la deep web, a buscar si había disponible peluches de Bonnie, Jax e incluso Kane. Y cuando vi el peluche de Kane no me pude resistir porque era gigante y era súper extraño y me dio la sensación de que podía tener cosas dentro demasiado misteriosas. Así que decidí que en esta saga de abrir peluches, el primer peluche que yo iba a estar abriendo iba a ser el de Kane. No he visto casi ningún video en el que se abra este peluche, así que no tengo referencias de qué puede salir. O sea, eso quiere decir que mi intriga está peor que nunca en este momento. Muero por saber qué hay dentro del peluche que vamos a estar abriendo el día de hoy. Y es que ustedes bien saben que Kane es un personaje en Digital Circus que es demasiado enigmático. Nadie sabe si es una persona real atrapada en el juego, si es un personaje del juego creado para estar solo allí, si es bueno, si es malo, si es el culpable de que ellos estén metidos allá adentro y no puedan escapar, si es quien tiene el poder, si tiene a alguien encima, si es el creador. Hay demasiadas incógnitas, así que yo pienso que Kane es uno de los personajes más increíbles, más misteriosos, que más intriga causa. Así que creo que tomé una buena decisión empezando por este peluche. Por acá tenemos el peluche de Kane. O sea, solo miren esto, miren lo gigante que tiene la cabeza, miren lo grande que es. O sea, ocupa un montón, es de los peluches más grandes que he comprado nunca en la vida. O sea, literal es gigante. O sea, estoy segura de que vamos a conseguir algo aquí adentro, sobre todo porque miren lo que pesa la cabeza que hasta se le va. O sea, él no aguanta el peso de su propia cabeza, así que para mí que lo que oculta está aquí adentro, acá en esta parte. Solo detállenlo, trae su sombrerito, trae como los dientes, los ojos en medio, o sea, no arriba sino en medio como es él, su traje rojo característico de un presentador de circo, su corbatita, sus guantes, o sea, está hecho tal cual como es él. Es muy pesado este peluche, se nota demasiado que tiene algo adentro y también se ve por acá manchado como una sustancia rara, así que me da demasiada curiosidad saber qué vamos a conseguir aquí porque se siente hasta pegostoso. No, ay no, Dios mío, que tendrá Kane adentro, que guardará. Si guarda misterios de Digital Circus, imagínense cuántos misterios guarda el peluche. Así que yo digo que sin mucho más que decir, vamos a empezar y vamos a abrir este peluche ya para averiguar qué es lo que tiene adentro. Ok, como ven por aquí tenemos el peluche de Kane con la mega cabezota que tiene. Yo digo que lo abramos por este lado, como ven acá la costura está intervenida en la cabeza, no aquí, así que estoy segura de que está acá metido lo que sea que tenga adentro. Vamos a abrirlo y vamos a averiguar ya qué tiene. Ay, Dios mío, qué difícil es cuando uno tiene que abrir peluches. Ay, creo que lo logré, ya va. Ok, como que lo logré abrir, pero no por la costura, sino lo rompí más. Oh my God, aquí veo algo, Kirikats, aquí veo algo. Ay, Dios mío, ya va. Vamos a ver, ay. Ay, asco, qué es esta textura, asco, qué es esto, qué es esto, Dios mío, se ve horrible. Asco, Kirikats, qué es esto. Ok, no sé ni por dónde empezar, no sé ni qué hacer ni por dónde. Ay, Dios mío, esto me da asco, se lo juro. Dios mío, esto parece piel de serpiente. Yo espero que no sea lo que yo me estoy imaginando. Sea lo que sea, esto no está vivo. Esto no está vivo. Y espero que no sea real tampoco. Ok, vamos a intentar sacar esto de acá. Ay, asco. ¿Qué es esto? Kirikats, miren. Ok, ya, déjenme terminar de sacar a la serpiente. Ay, está demasiado asco. Ok, voy a sacar las llaves porque esto es un desastre, ¿ok? Miren, hay una llave color dorado, parece como hecha de oro. Hay una llave color rojo. Uy, es que extraño que esto tenga llaves por dentro. ¿Qué significa eso? Rosada y una llave color azul. Ok, vamos a apartarlas un segundo. Vamos a terminar de sacar a la serpiente. Dios mío, es que miren esto, Kirikats. Tiene como un líquido azul adentro. ¡Ay, qué desastre, Dios! Ok, miren, acá está la serpiente. Es de plástico. Ya me pude dar cuenta porque la toqué. Miren cómo se ve por debajo. Uy, se ve demasiado real. Miren, acá está. Esto pareciera tener una especie como de líquido azul pegajoso. Pero, ay, no sé si es lo único. Déjenme intentar sacarlo. Ay, está mezclado con algo rojo, miren. Tiene algo rojo aquí también. Miren, es rojo mezclado con azul. ¿Qué? Estos son justo los colores de Pumny. No puede ser. Kirikats, miren esto. O sea, es como un líquido como azul. Pero no es lo único porque está mezclado también con slime color rojo. O sea, aquí lo siento. Miren eso. O sea, está mezclado el color rojo con el color azul. Vamos a intentar sacar esto completamente. Miren cómo se ve esto. Esto tiene todavía restos de slime. No sé si haya algo más. Sí, aquí acabo de tocar algo. Ya va. Ay, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Miren. Esto pareciera que fueran ojos. No, son los ojos de Pumny. Miren. Les voy a poner una imagen para que vean cómo son los ojos de Pumny. Y vean que sí son los ojos de Pumny. Ok. Líquido azul con rojo y dos ojos que parecen ser los de Pumny. Yo siento que esto es como una señal de que está adentro de Kane. Ay, a ver si conseguimos algo más. Porque esto está vuelto un desastre. De verdad, está muy, muy asqueroso. Ay, por aquí sentí algo, Kirikats. Por aquí hay más. Ok, voy a sacarlo. A ver. Ok. Voy a apartar los ojos y voy a ver qué es este papel. Miren cómo las manos me quedaron llenas de pelusas. Ok, a ver qué dice esto. Ay, sea lo que sea que esto tiene medio alergia a Kirikats. Ok. Es una frase en inglés. Miren, la frase dice. Soy como una serpiente. Siempre te estoy viendo y no dejaré que te muevas a menos de que yo lo decida. Mejor lo volteo para poder leer bien. Dice. Ella intentó escapar y tuve que detenerla. Buscó la salida, pero no existe salida sin la llave. Sorpresa. Ok, ahora todo esto tiene sentido. Él dice que tuvo que detener a Pumny, según lo que entiendo. Ella estaba buscando la salida y la tuve que detener. Lo cual significa que se la tragó porque este líquido es justo de los colores de ella. O sea, es rojo con azul. Es como si él la hubiese desintegrado y se la hubiese tragado con su mandíbula. Porque si se ponen a ver, sus dientes están en la cabeza. A lo mejor su estómago también, porque él no es un ser normal. Entonces, tiene líquido azul con rojo. Los dos ojos de Pumny y tiene una serpiente. Por eso es que dice aquí. Soy como una serpiente. Siempre te miro y no dejaré que te muevas a menos de que yo lo decida. Kirikats. Por eso es que hay una serpiente dentro de Kane. Porque él dice que es como una serpiente que te vigila y no deja que te muevas a menos de que él lo decida. Y la serpiente, si se ponen a ver, era la que venía con las llaves. Que el hecho están por acá. Miren, acá están las llaves. Eso quiere decir que estas son las llaves de las puertas de salida. O sea, hay puertas de salida, pero se necesitan las llaves para escapar. Y él las esconde dentro de él mismo. Como una serpiente que las cuida. O sea, la serpiente cuida las llaves de las puertas de salida. Y como Pomni estuvo a punto de descubrirlo. Se la tragó y la desintegró. Y se convirtió en este líquido azul con rojo que está acá. O sea, esto nos está narrando una historia de locos. O sea, fíjense incluso que estos son los ojos de Pomni. Literal es lo único que quedó de ella. Además del líquido. Kirikats, no me puedo creer que hayamos sacado esto del peluche. O sea, creo que es por mucho de lo más loco que he sacado hasta ahora. De todas las peluches que he abierto aquí en el canal. Imagínense si estamos sacando todo esto de Kane. ¿Qué podríamos sacar de Pomni? O incluso hasta de Jax. Déjenme su like allá abajito. Si a ustedes les gustaría que también abra peluche de Pomni y de Jax. A ver qué cosas nos podemos conseguir. Kirikats, ya llevo rato metiendo la mano por todo el peluche. Y me di cuenta de que no queda absolutamente más nada. Además del líquido ese asqueroso por dentro. Creo que ya le sacamos todo lo que tenía dentro. Yo definitivamente estoy impresionada con la historia que nos narró. Este peluche solo con las cosas que tenía dentro de la cabeza. Me quedé con demasiadas ansias de abrir otros peluches de Digital Circus. O incluso de otras temáticas. Así que comentenme allá abajito de qué otro tema les gustaría que abriera peluche. Si es Pomni, si es Jax, si es otro tema. No lo sé. Pónganmelo abajo en los comentarios que yo siempre los estoy leyendo. Sin mucho más que decir. Les voy a dejar mis redes sociales por allá abajito. Para que corran a seguirme si es que aún no lo han hecho. Y me acompañen por allá 24-7 todo el tiempo. Y por supuesto no te puedes ir de aquí sin antes suscribirte en el botoncito rojo de allá abajo. Y activar la campanita de notificaciones que es la que te avisa para que llegues de primero en los estrenos de cada video. Y si ya seguiste todos estos pasos solo me queda despedirme hasta el próximo video. Y mandarte un beso de gato hasta tu casa. Bye kitty cats. Los amo. Los amo.